¿Qué es abundancia para ti? ¿Cuál es la fuente de la abundancia? Déjame que te cuente un cuento. Dicen que hace mucho, mucho tiempo hubo una gran hambruna que golpeó fuertemente un sector de la ciudad. La gente era pobre y no tenía casi ni para comer. Un día un mendigo que hacía días que no comía pasó por uno de los vecindarios. Era casi de noche y empezaba a hacer frío. Su estómago le hacía un ruido espantoso. Con cara de pena llamó a la puerta de una de las casas. —¿Podrían darme un poco de comer, por favor? No he comido en varios días. —No tenemos comida —le dijeron los de la casa. Y cerraron la puerta en sus narices. Y el mendigo lo intentó otra vez, con el mismo resultado. —Tengo que cambiar de actitud —pensó. Con esa actitud nadie me va a dar un plato de sopa caliente. Entonces, el mendigo llamó a la puerta de otra casa. Y cuando le abrieron, dijo a la señora que le abrió la puerta. —Buenas noches, señora. Pasaba por el barrio y me preguntaba si podrían ustedes ayudarme a preparar una sopa riquísima con estas piedras que llevo en el zurrón. —¿Estas piedras hacen sopa? —preguntó incrédula la mujer de la casa. —¡Oh, la mejor sopa del mundo! —dijo el mendigo. —Déjenme enseñárselo, señora. ¿Tiene usted agua y una olla grande? La mujer cogió la olla más grande que tenía en la cocina y la llenó de agua. —Con esta olla podremos dar sopa a todo el vecindario —dijo el mendigo. La mujer fue a decírselo a un par de vecinas. Y estas, a otras dos vecinas más. Pronto la cocina de la casa de esa mujer se llenó de gente curiosa para probar la sopa hecha de agua y piedras. Cuando el agua ya hacía un rato que hervía, el mendigo cogió una cuchara y la probó. —¡Deliciosa! —dijo en voz alta. —Quizá solo le faltaría poner un par de patatas. —¡Yo tengo patatas! —dijo una de las vecinas que estaba en la casa. Y volvió con unas cuantas patatas. El mendigo volvió a probar la sopa. —¡Oh, estupenda! —dijo. —Quizá mejoraría con un par de cebollas. Y otro vecino trajo cebollas. Poco a poco, los vecinos del vecindario fueron aportando más y más cosas. Uno trajo un apio, otro un nabo, otro un trozo de gallina, otro zanahorias e incluso uno trajo un hueso de jamón. Finalmente la olla estaba rebosando de ricos alimentos y desprendía un olor realmente apetitoso. Cuentan que hubo un plato de sopa para cada uno de los vecinos de ese pueblo. Incluso uno para el mendigo que, una vez saciado su apetito, se fue del pueblo con la panza bien llena y con una enorme sonrisa en sus labios. Este cuento para niños se cuenta en muchos hogares de tradición judía y quizá actualmente en muchos hogares de todo el mundo. Pero, ¿os lo creáis o no? Es también un cuento que se usa en coaching, sobre todo en el ámbito de empresa. La metáfora es realmente bonita. La imaginación y la creatividad individualidad es la fuente de la abundancia. Pero no es lo único. La individualidad lleva a un resultado mediocre. Es el trabajo en equipo lo que nos nutre y nos lleva a un resultado excelente y satisfactorio. Solo aportando cada uno de nosotros lo mejor que tenemos de nosotros mismos, por sencillo que nos parezca. Podemos hacer algo único juntos y con ello no solo nos abastecemos, sino también nos enriquecemos. Abundancia no es tener todos los ingredientes para hacer una buena sopa. Abundancia es tener la certeza de que puedes hacer una buena sopa, incluso cuando no tienes ningún ingrediente.